Claramente lo que tenemos que decir es que es mentira lo que están diciendo. O sea, estamos, lo digo en forma personal, creo que son cínicos y mentirosos. Saben concretamente que lo que están haciendo es destruir a las pymes. Y lo que están haciendo en esta falsa discusión entre el empleo privado y el empleo público es mentira. El empleo público tiene una determinada característica que las pymes no tenemos y al revés también. Ahora, las pymes somos generadoras de trabajo dentro de un mercado interno en desarrollo que no existe con este plan económico. Han destruido el mercado interno, han destruido a las pymes, con lo cual el tema de cualquier excusa no sirve. Entonces los juicios laborales son los que no hacen crecer a las pymes. Es mentira. Yo tengo una pyme hace 34 años, nací con la democracia, tuve un montón de juicios laborales, lo perdí todo y me desarrollé como nunca en el otro gobierno. En este gobierno lo que estoy haciendo es ir para atrás, como todas las pymes. ¿Por qué? Porque no tengo mercado. No tenemos mercado, los insumos y las energías aumentan, la inflación y la apertura indiscriminada de las importaciones. Es un combo que ha hecho este gobierno, no otro. Que las pymes no solo no tenemos este beneficio, sino que han creado en conjunto con otras fuerzas políticas y nos han vendido una ley pymes que atrasa por lo menos 7 años. Porque es una ley pymes que sirve cuando vos tenés un proceso de crecimiento y en desarrollo. Hoy es exactamente lo contrario. Cuando vos tenés que la pyme, que es un factor social, porque la pyme trabaja con el barrio donde está, compra en el barrio y genera trabajo en los alrededores del barrio. Ahora, cuando esa pyme cierra, es una espiral que se cierra sobre sí mismo. La pyme cerramos con los trabajadores adentro.